Katy Perry cambia de color de pelo y aún no nada discreto. Y tenemos la foto que estaba en el olvido de Kourtney Kardashian. Además, ¿con quién se dio un beso de lengua a Miley Cyrus? Beyoncé, grande y al natural, y Eva Longoria vuelve a desesperarse. Estas imágenes y más hoy en ¿Quién posteo qué? Katy Perry podrá hacer muchas cosas, pero aburrida y monótona no son una de ellas. Y para muestra basta un pelo. La reina del rugido parece haberse aburrido de su enorme melena negra y decidió hacer un cambio drástico. Cortarlo a la mitad y pintarlo de verde. Verde fango para primavera. Parece ser que nos gusta, pero no estamos seguros. Solo un favor, mi estimada Katy. ¿Podrías peinarlo aunque sea un poco para cambiar nuestra perspectiva? Kourtney Kardashian estuvo hurgando en su computadora buscando recuerdos y los encontró. La hermana del famosísimo Klan subió a su cuenta de Instagram una foto del baúl de Memory Lane con su adorado Scott en donde la vemos en bikini, sentada sobre él, viéndose algo más jóvenes y muy, pero muy sweet. Me encontré esta oldie en mi computadora, locamente enamorados. Oh, nos encanta ver que el amor salga de los poros de las personas o de los pixeles de una foto. Muchos años más así para ustedes, chicos. Dentro de la tragedia de Miley Cyrus por la pérdida de su cachorro Floyd, ella encontró el consuelo con un beso que le dio nada más y nada menos que su otro perro, Mary Jane. Apuesto a que se hartan de que la gente les diga que todo va a estar bien. Cuando no estás bien, no está bien. Entendemos lo duro que fue la muerte de tu mascota y que te refugies en tus otros perros nos parece muy tierno y sabio. ¿Sigue así, Smiley? Beyoncé nos tiene acostumbrados a verla siempre radiante, sin una sola desperfección y todo exactamente en su lugar. Pero, ¿qué pasa si un día no hay ganas de arreglarse y tomar un aseocio natural parece una buena idea? Pues en efecto, lo es. Beyoncé se fue al mar y no le importó que la humedad le haya dado extra volumen a su increíble cabellera. Siguió posando con una espontánea sonrisa y sin una gota de maquillaje. Por lo que no pudimos evitar recordar a esa Beyoncé que empezaba en Destiny's Child. Tenemos que decir, nos encantas. Eva Longoria está feliz con su romance con Pepe Bastón y no podemos dejar de verla sonriendo. Pero eso no le impidió volver a desesperarse una vez más. De lo que estamos hablando es que Eva se reunió después de mucho con Marsha Cross, quien fuera su coprotagonista en Desperate Housewives. Y lo hizo con motivo de apoyar la candidatura al Senado de Marianne Williamson. Miren a quién me encontré. Marsha Cross. Reunidas y se siente tan bien. Amamos las reuniones inesperadas y cuando se trata de una serie que ya es un clásico adorado por tantos, es mucho mejor. Y el mejor post esta semana se lo lleva Miley Cyrus, porque logramos ver un lado vulnerable de ella que no habíamos conocido y nos encanta conocer más a la Miley humana. No te pierdas los mejores comentarios de la semana en el próximo ¿Quién poste o qué? Quédate en Quien.com.